Una hernia discal lumbar es una enfermedad, digamos una patología, que para entenderla tenemos que saber que en la columna, cuando hay dos vértebras que tienen que articular entre sí, se separan entre ellas por un cojinete, por una almohadilla, que es este disco intervertebral. El disco intervertebral tiene dos partes, la interna que es más gelatinosa y una externa que son como unos anillos elásticos y cuando hacemos repetidamente muchos esfuerzos o malas posturas, a la larga estos anillos elásticos se pueden acabar rompiendo en parte o totalmente y esta parte interna salirse de su sitio. Cuando esta parte interna gelatinosa se sale de su sitio es cuando se produce una hernia discal. Las hernias discales, los síntomas que dan pueden ir desde ningún síntoma, hay pacientes que tienen hernias discales que no les dan síntomas y otros pacientes que pueden tener síntomas muy floridos y muy invalidantes como puede ser una ciática, el no poder caminar, el no poder moverse, desde que solamente sea dolor a que sea también pérdida de sensibilidad principalmente en la pierna, en una zona concreta que tiene que ver con el nervio afectado o bien una pérdida de movilidad. Entonces dependiendo de donde se coloque, donde esté ubicada esa hernia discal en la columna, puede dar todo este abanico de síntomas que el paciente muchas veces viene y por eso hay tantos pacientes, tantas hernias discales como pacientes tenemos en la consultación. La neurocirugía en este tipo de patologías, de problemas de salud, tiene un enfoque un poquito más conservador, me explico. Las hernias discales históricamente se han tratado de una manera bastante o bien agresiva o bien estática, es decir, o hacíamos mucho o muy poco y desde hace unos años, desde el punto de vista neuroquirúrgico, se tiende a tratar de manera mínimamente invasiva, con lo cual tenemos un abanico de posibilidades de tratamiento en los que el paciente no se expone a un riesgo muy elevado de una gran cirugía, pero que permiten ir resolviendo los problemas, como digo, en función del tipo de hernia que tenga cada paciente. Los tratamientos de las hernias discales van desde lo que es la medicación propiamente dicha, que es bastante específica, no se trata simplemente de antiinflamatorios, en muchos casos hay que escalar a otros tipos de tratamientos y tienen que ser bien pautados y bien organizados para que podamos ver un resultado. Y por otro lado, pues hay procedimientos de infiltraciones, incluso a veces se pueden hacer procedimientos percutáneos. Esto quiere decir una pequeña cirugía en la que a través de un catéter o a través de una aguja introducimos una serie de instrumentos en los que extraemos la hernia discal o tratamos mediante, por ejemplo, una nucleolisis, que a través de este catéter introduciríamos un alcohol o una varilla que nos permite quemar el disco por dentro y hacer que la hernia se retraiga. Esto en caso de pacientes que tienen hernias muy pequeñas o muy localizadas en un punto concreto. Y después contamos también en nuestro servicio con una amplia experiencia en tratamiento de hernias discales con endoscopia. Esto es una cirugía un poquito más allá, no llega a ser una cirugía abierta, se mete una camarita y vamos justo al punto concreto donde está la hernia discal y se extrae. Y entonces con esto conseguimos que el nervio, que al final el síntoma viene porque el nervio está comprimido por el trocito de disco que se ha salido de su sitio, deje de estar inflamado porque deja de estar comprimido y por tanto el paciente mejora sus síntomas. En el último de los escalones quirúrgicos, diríamos, de tratamiento hay dos opciones. O bien la microcirugía, que sigue siendo un procedimiento mínimamente invasivo, en el que la herida quirúrgica es muy pequeña y a través de ese pequeño agujerito, pequeño túnel que hacemos, podemos tratar la hernia discal mediante la visión con un microscopio. Generalmente nosotros aquí además lo hacemos con una anestesia epidural, con lo cual evitamos que el paciente tenga una intubación, una anestesia general que permite que la recuperación sea mucho más rápida. Y luego en última instancia tendríamos el tratamiento con artrodesis, que serían ya los tornillos y las placas, que es esa gran cirugía que no, evidentemente, el 80% o 90% de los pacientes con hernia discal no necesitan. Las expectativas que tiene un paciente cuando lo tratamos por una hernia discal sencilla, sin más, que no haya ninguna otra enfermedad asociada, generalmente entre los primeros 5 o 7 días suelen mejorar su dolor prácticamente en un 80% de intensidad, con lo cual ya les permite hacer mucho más de lo que hacían antes. Sí que es cierto que siempre que utilizamos una técnica ya sea percutánea o microcirugía, el paciente necesita aproximadamente unas tres semanas para que todo cicatrice bien y evitemos que haya lo que se llama una recidiva herniaria, que es que volviese a salir otro trozo del disco, porque cuando tú retiras un trocito del disco que se ha salido, es como si tuviéramos un ojal abierto, como si hubiera una ventana abierta. Retiras lo que pasa por el medio y entonces permites que eso cicatrice y cierre. Pero mientras ese proceso de cicatrización se produce, un mal gesto puede generar otro trozo de disco que en este caso ya tendría la puerta abierta para salir fuera y para provocar otra vez una compresión del nervio. En estos casos nosotros lo seguimos tratando con procedimientos mínimamente invasivos, pero es verdad que la cosa se complica un poco, por eso recomendamos que los primeros 21 días después de la cirugía el paciente no haga grandes esfuerzos. Sin embargo, en nuestro servicio la mayoría de los pacientes a las 24 horas marchan del hospital por su propio pie, caminando y pudiendo hacer su vida básica de casa normal.